Luces de bengala que se encienden en el cielo Bocas que devoran unos cuerpos en el suelo Todas esas voces que se lanzan en dinero Tancu, Chao, Chao, Tupac, Hidam, Bocas, Hansen, Dedo You get a rock, yeah Hey ya hey 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 ya hey 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 You get a rock, yeah Hey ya hey 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 ya hey 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 Te saludo a la aduana, te siento lejano Te fuiste de compras toda la semana Una tarjeta jugando a serriano Y por unos gramos se sube a la cama La tengo en la lista pa' que se desviste La seré fugace luego hasta la vista A mis posesiones pasando revistas Este es el realismo capitalista Chúpalo Los supermercados a ti borran mercancías Bienes de consumo llenan tu vida vacía Salmones de soba en tu comida radioactiva Eres un cigoto del que te monocultiva Los supermercados a ti borran mercancías Bienes de consumo llenan tu vida vacía Salmones de soba en tu comida radioactiva Eres un cigoto del que te monocultiva ¿Qué vas a hacer? Ponerte duro. Tu modo de vida no tiene futuro. ¿Qué vas a hacer? Ponerte duro. Tu modo de vida no tiene futuro. No, 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 no. Tal vez sé quien pueda. Eres todos contra todos. Total, que se jodan los que no hayan. Lo del modo. Culos en oferta. Dorando la pasadera. Suben las acciones. Paras, para la pavera. You got the rock. Yeah. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. You got the rock. Yeah. Hey, 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 hey. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, qué delicia de la lluvia sentir su caricia! No me envuelvas en tus ambiciones Ni me invadas con tus instalaciones ¡Ah, estar con mi gente! Compartiendo algo pa' la mente Celebrando nuestras diferencias Cultivando nuestra inteligencia ¡Ah, qué delicia de la lluvia sentir su caricia! No me envuelvas en tus ambiciones Ni me invadas con tus instalaciones ¡Ah, estar con mi gente! Compartiendo algo pa' la mente Celebrando nuestras diferencias Cultivando nuestra inteligencia ¡Ah, qué delicia de la lluvia! ¡Suscríbete al canal!